Chris Rock colecta gatos parte 2. Chris Rock y Sofía viven en Tijuana, México. Y Chris colecta gatos para Sofía porque Sofía fuma el pelo de los gatos. Ella es adicta al fumar el pelo de los gatos. Ella fuma pelos de los gatos todos los días. Es una mini adicción. Sofía es adicta a fumar el pelo de los gatos. Y Chris Rock colecta gatos porque cuando Chris Rock colecta un gato, Sofía besa. Ella besa a Chris Rock en el culo. ¡Wow! ¡Increíble! Y a Chris Rock le gusta, claro. Chris quiere besos en el culo. Él quiere besos en el culo de Sofía. Y Chris Rock también es adicto. Es su mini adicción. Chris Rock es adicto a los besos de Sofía porque es su adicción. Él tiene una mini adicción porque Sofía besa a Chris Rock en el culo. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Y entonces, claro, Chris Rock es adicto a los besos de Sofía. Y por eso, Chris colecta gatos en Tijuana. Pero es prohibido. Es prohibido colectar gatos, claro. Es prohibido colectar gatos en Tijuana. Pero a Chris Rock no importa. Chris Rock no importa. Chris Rock no importa que es prohibido colectar gatos en Tijuana. Pero Chris Rock no importa. Entonces, todos los días, excepto domingos, todos los días, excepto domingos, Chris colecta gatos. Los domingos, Chris va a la iglesia en San Diego. ¡Oh! Es una iglesia. ¡Oh! ¡Oh! Es una iglesia de gatos. Es una iglesia de gatos. Y la iglesia está en San Diego, California. Y Chris vive en Tijuana, México, al lado de, o cerca de San Diego, claro. San Diego, California está al lado de Tijuana, México. San Diego es una ciudad fronteriza con Tijuana. Y Tijuana es una ciudad fronteriza con San Diego. Son ciudades hermanas, digamos. Y Chris, todos los domingos, Chris va a la iglesia los domingos. Y la iglesia se llama Saint Miau Miau. La iglesia se llama Saint Miau Miau. Y Chris va a la iglesia que se llama Saint Miau Miau todos los domingos. Entonces, los domingos, Chris no colecta gatos. No, no, no. Chris va a la iglesia que se llama Saint Miau Miau en San Diego, California. Y hay un sacerdote en la iglesia. La iglesia es muy famosa. Se llama Saint Miau Miau. Y hay un sacerdote, un padre. Se llama Padre Friki. Padre Friki. O en inglés, Father Friki. Pero en español, Padre Friki es un sacerdote en la iglesia. Es el sacerdote principal de la iglesia. Es su iglesia. Y Padre Friki es un poco corrupto. Es poquito corrupto. Y Padre Friki, él toma vino. Él toma el vino de la iglesia. Es vino de la iglesia. Pero Padre Friki toma el vino de la iglesia. Y Padre Friki fuma marihuana. El fuma marihuana con todos en la iglesia. Hasta Chris Rock. Él fuma marihuana con Chris Rock. Porque Chris Rock va a la iglesia. Padre Friki fuma con todos en la iglesia. Y Padre Friki juega dados. Él juega craps con todos en la iglesia. Porque Padre Friki o Padre Friki.